Amor, ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Como así como él sentía indecido Y ganas de oro de que no sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castillo Soy un loco más ¿Por qué no has entendido? ¿Por qué no has entendido? Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo No, yo no lo niego A pesar del tiempo que pasó Sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te iría Y sé que ironía Es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Créeme un poco más Si te lo suplico Si te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castillo Soy un loco más ¿Por qué no has entendido? ¿Por qué no has entendido? Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Créeme un poco más Si te lo suplico Que te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castillo Soy un loco más Que no has entendido ¿Por qué no has entendido? Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Un loco más Que no has entendido ¿Por qué te has ido? Un loco más Que no has entendido ¿Por qué te has ido? Que se escuche el aplauso Para la espectacular Karol G